Una chica me pidió que le diera a Juan Juan y como ese es mi deber de a todos dar el sabor a los muchachos busqué y oigan bien lo que pasó que enseguida contesté eso se lo canto yo con trompeta y lanzo bajo piano y tumbador con timbal con un bombón los demás lo ponen para bailar mi guaguanco vamos a bailar con mi guaguanco si bien suena la trompeta mejor suena el tanto vamos a bailar con mi guaguanco oigan el piano y el bajo tocando mi guaguanco vamos a bailar con mi guaguanco la voz tiene el timbalero como toque el tumbador el conejo vamos a bailar con mi guaguanco vamos a bailar ahí no va ahí no va ahí ahí no va 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 Música Vamos a bailar con mi guaguancó 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 Vamos a bailar con mi guaguancó